Soñar nuestra tierra mejor, en la mano por el corazón, en Marinilla, es nuestro compromiso, te digo. Uno de los motivos turísticos y culturales de la ciudad de Marinilla es el arte de la imaginería religiosa y uno de sus exponentes más importantes es el maestro Alberto Soto. Precisamente este pesebre navideño es una de sus obras que con orgullo la Casa de la Cultura de esta localidad expone por esta época. Y desde aquí les doy la bienvenida al programa institucional de la Alcaldía, Marinilla, nuestro compromiso. La Administración Municipal de Marinilla, en alianza con el SENA, gradúa 160 nuevas expertas en el manejo de máquinas de confección individual plana y confección de prendas exteriores, en cumplimiento del plan de desarrollo del actual mandatario y su dimensión número 5. Es uno de los motivos que más nos llena de alegría, más de la mitad ya están vinculados en alguna de las empresas de la región y tienen un salario digno y tienen sustento para su vida familiar, pero sobre todo es el ejercicio de aprendizaje, de sentirse útiles y desde la Administración Municipal facilitar los espacios que les permita consolidar todo lo que tiene que ver con un renglón de la economía local tan importante como es el tema de las confecciones y que el año entrante seguiremos fortaleciendo este programa y seguiremos haciendo parte de las familias de Marinilla a muchas personas que encuentran una posibilidad laboral de manera directa y acá en el mismo municipio es en todo lo que tiene que ver con el clúster y con la línea directa del tema de confecciones. Nosotros hacemos unas labores de darles un poco de conocimiento para que ustedes empiecen a coger su vida, a luchar caminos más adelante como más conideros, mejorar la calidad de vida. Y lo poquito que me di cuenta, pues el tiempo que he estado acá, veo que Marinilla es un municipio muy emprendedor y eso es algo que yo en este momento como representante digamos de la institución de Encena eso nos ayuda a fortalecer cada día más y a ser más dispuestos a los colombianos. Desde el año pasado nosotros en vista de la gran demanda que teníamos por parte de las empresas de la región y de los mismos grupos de confeccionistas de Marinilla que se ubican tanto aquí en el municipio como en Medellín vimos la necesidad de hacer una capacitación masiva, tanto en máquinas de confección como en máquinas fileteadas de obra. Generalmente la mayoría de las personas cuando se certifican tienen casi que la posibilidad de emplearse directamente porque todos los días nos llegan solicitudes de empresas de los mismos talleres del municipio y de las empresas como Cristal aquí en el oriente y de confeccionistas de Medellín pidiéndonos personas certificadas, personas que ya tengan formación en confecciones para trabajar directamente. La mayoría son madres, cabezas de hogar, son madres, son esposas, o sea que eso puede multiplicar por tres o cuatro personas presentando un gran impacto para el municipio a nivel de generación de empleo y de bienestar social. Normalmente son una intensidad de tres meses cuando es por el municipio y dos meses lo hace el Sena porque lo hace de manera intensiva, las niñas, las señoras tienen que tener un compromiso muy importante porque es diario, es todos los días, de lunes a viernes. En cumplimiento de la dimensión estratégica y productiva del Plan de Desarrollo del Alcalde Gildardo Hurtado más de 300 personas han recibido esta capacitación, cualificándolas, potencializándolas y haciéndolas altamente competitivas en la línea de la confección, el manejo de máquinas y la terminación de prendas. Bueno, con la alianza del Sena, pues el Sena pone todo lo que es la dotación y la logística y el municipio les paga lo que es parte de la logística y paga todo lo que es los viáticos y el sustento del instructor para que esté aquí en el municipio de manera permanente. Igualmente con el curso que se tiene con el municipio, nosotros tenemos una sala de confecciones plenamente dotada con una gran cantidad importante de máquinas, máquinas también modernas que nos han servido para que las niñas ya tengan un entable directo con las empresas de la región y se paga la instructora y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Es una certificación que ha abierto puertas al empleo inmediato y ha permitido que la economía de nuevos hogares haya mejorado. También son muchas las empresas del sector que se han beneficiado al encontrar mano de obra cercana, altamente calificada. La mayoría de nosotras somos mujeres, la mayoría madres, esposas. Sacamos el tiempo, sacamos las ganas para ir a formarnos. Aparte de eso, no solamente era por ir a perder el tiempo, muchas de nosotras están laborando, muchas de nosotras ya tienen su microempresa, muchas de nosotras todavía soñamos con esa microempresa y queremos sacarlas adelante. Así que nos merecemos ellos por darnos la oportunidad y nosotros por tener la berraquera para hacer esto posible. Muchas gracias, felicitaciones para todos. Gloria Helena Carmona Rodríguez Luz y Luz, Soñuel, Pichasco Marta Lucia Ángeles y Javier Daliana Alejandra Rojas Muñoz Juanla Andrea Ramírez Gómez Nicolás de Jesús Castro Martínez Adriana María Botero Zuluaga Tenemos que agradecer al Grupo Cristal y otras empresas que se han vinculado, que han querido que desde la formación que se brinda desde la administración municipal se tenga una posibilidad de configurar todo un ejercicio cualificado de preparación para que las personas una vez terminen acá en el municipio con la instrucción de quien viene estando al frente de ese proceso de formación directamente se vinculen en sus empresas y en sus industrias y es una forma directa no solamente de acompañar el proceso de formación y de capacitación sino de buscar una opción directa de manera laboral para estas personas y ese es el aporte más importante que nosotros podemos hacer en las familias de Marinilla. Es el eficaz cumplimiento de la dimensión económica y productiva del plan de gobierno de un mandatario que con su excelente gestión genera desarrollo y bienestar a su comunidad y es también fiel testimonio de cómo para el mandatario Hurtado, Marinilla es su verdadero compromiso. Es nuestro compromiso, te digo El realismo y buen cuidado en las formas del cuerpo humano en las figuras elaboradas por el maestro Alberto Soto hacen de su obra todo un motivo de admiración. Hasta aquí el programa institucional de la Alcaldía, Marinilla, nuestro compromiso Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.marinilla-antioquia.gov.co Hasta pronto Es posible creer en el cambio y soñar nuestra tierra mejor Es posible nuestro compromiso si lo hacemos con el corazón Marinilla es nuestro compromiso, te digo Marinilla es tiempo de cambiar, seguridad y promoción social Marinilla es nuestro compromiso, te digo Marinilla es nuestro compromiso, te digo Soñar nuestra tierra mejor, en la mano por el corazón Marinilla es nuestro compromiso, te digo